En un mundo donde todo es bello Las aves cantan Pío Pío Los animales disfrutan Y no todo es normal Existe un valiente caballero Que desea salvar al mundo de la terrible oscuridad que lo ha invadido gracias al mago escuro Por lo que emprenderá su viaje hacia el castillo del mago escuro El trayecto no es fácil Ya que pueden ocurrir contratiempos que lo hagan perder su vida Como eso, un oso zombie asesino volador Así se hace caballero Habiendo destruido al temible oso zombie asesino volador El caballero reanuda su camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La vida es un juego que tarda nueve meses en caer. Haz que valga la pena la espera. ¡Juégala desde afuera! ¡Suscríbete!